Es una situación rara por todos los equipos del mundo, pero puede ser una oportunidad porque preparar un partido de fútbol de la Liga española es muy difícil. Durante la temporada estamos siempre centrados en preparar el partido, mejorar, corregir el equipo. En este espacio de entrenamiento, como una segunda pretemporada, puede ser que tenemos el tiempo de corregir, de entrenar detalles, que puede ser que en el mes de enero o febrero no tiene la oportunidad de hacerlo porque hay muchísimos partidos de jugar. Este tiempo puede ser importante para llegar al fin de la temporada con una condición máxima. Es importante cómo llegan los jugadores que han jugado el Mundial, con qué sentimiento llegan, con qué mentalidad, porque puede cambiar el sentimiento de un jugador que va, juega muy bien, vuelve un poco más cansado, pero con una felicidad que nos ayuda al resto del equipo también. Es verdad que el primer objetivo del míster es jugar partidos con coraje, con una mentalidad valiente, con una ilusión de crear superioridad numérica siempre adelante, presionando continuamente. Cuando hace un tipo de fútbol así, hay momentos del partido que puede arriesgar. La comunicación es muy importante en este caso porque pasa en un partido que tenemos que valutar bien en un momento del partido, en un momento del rival, en un momento de cansancio que tenemos en un periodo de la temporada o en un periodo del partido. La respuesta de los jugadores ha sido una maravilla porque jugadores dispuestos a trabajar, a entrenarse con ilusión, con profesionalidad, con maturidad. El equipo ha respuesto en esta manera porque se entrena bien, porque se entrena de manera seria, porque tenemos jugadores que quieren hacer un nivel más juntos como un equipo de alto nivel. Necesitamos de tiempo, de step by step, pero la primera respuesta de los jugadores fue bestial. Es un placer entrenar un equipo como este porque se entrena con ganas, día a día, tiene curiosidad de aprender. Esto es una maravilla por nosotros. Como lo veis vosotros, muy intenso, muy demandante, muy serio, muy profesional, que le gusta mucho, le encanta mucho su trabajo, le encanta mucho entrenar un equipo como este, en un club como este, histórico. Le gusta mucho el clima que hay en el Mestalla, como carácter, como lo veis vosotros, siempre muy intenso, siempre muy preparado a este trabajo. El míster cree mucho en esto, cree mucho en un equipo que no solo los jugadores, sino en todo lo que pasa en la ciudad deportiva. Las personas que trabajan aquí, todo el equipo médico, el equipo de autilleros, todo el equipo para el míster entiende esto, y cree muchísimo en esto. Es una gran experiencia para nosotros porque es una liga muy complicada, muy difícil, pero es muy bonito. ¡Gracias!